levante su mano y diga la fe de Cristo y la fe en Cristo me sostiene todos los días el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios en el libro de segunda de Corintios capítulo 4 verso 13 pero teniendo el mismo espíritu de fe pero teniendo el mismo espíritu de fe lo repetimos juntos pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos otra versión dice por lo cual también declaramos el espíritu de fe es muy importante en la vida de los hijos de Dios en el mismo capítulo el apóstol Pablo dice en el versículo 7 y fíjense como él habla pero teniendo tenemos este tesoro en vasos de barro que somos nosotros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros dígale a su hermano todo lo que alcanzas en tu vida es por él y para él agrega diciendo Pablo que estamos en tribulaciones o atribulados en todo más no angustiados turbulencias vienen el barco a veces se mueve entonces Pablo reconoce y dice hay tribulaciones Jesús advirtió también y dijo en el mundo ustedes van a tener turbulencias pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo por lo tanto anclados en el Señor nos va a dar esta certeza la angustia no va a llegar a nuestra vida si tenemos una actitud de fe diga conmigo atribulados pero no angustiados vamos dígalo otra vez diga atribulados pero no angustiados gozosos en el espíritu vamos aplaudense a Dios fuertes firmes en el Señor hay turbulencias si Señor eso dice Pablo por eso por eso él viene hablando anteriormente diciendo de que ese tesoro está dentro regalo de Dios porque la fe emana la fuente de la fe es la verdad es la palabra de Dios es Dios y dice el apóstol Pablo no angustiados sabe que la angustia enferma a la gente y hay mucha gente angustiada hoy Dios hoy Dios te va a hacer libre de eso todo espíritu de angustia de atadura de bloqueo mental se rompe en el nombre de Jesús y viene vida 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 en el espíritu para que tengas esa visión que tenía Pablo esa certeza que tenía Pablo y esa seguridad que tenía el apóstol Pablo no estamos angustiados yo me me imagino Pablo frente a los a los gobernantes frente a toda la oposición que tenía frente a todos los desafíos que tenía podía soltar esta palabra podía escribir esta palabra y las mejores cartas las escribió desde la cárcel por lo tanto la fe en él era una roca firme una iglesia que tiene fe no solamente se establece sino que avanza dije que avanza porque va contra viento y marea sabiendo que va al timón se llama Jesucristo wow y nada ni nadie va a detener esa iglesia por más que hayan vientos tome esta palabra para su vida para su matrimonio su familia su empresa su profesión para con sus hijos para con su presente para con su futuro y diga Dios está conmigo vamos dígalo Dios está conmigo y si Dios está con nosotros ¿quién va a estar contra nosotros? que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros dice el apóstol Pablo más no estamos desesperados apuros significa momento incrucijadas situaciones bien complejas en donde parece que las cortinas se bajan pero allí detrás del sol está Dios detrás detrás de la cortina está Dios después del cielo azul está el trono de Dios y él te mira te observa te conoce y guía tus pasos pero hay algo lindo levante su mano y diga Dios pelea mis batallas vamos dígalo otra vez Dios pelea mis batallas dígale a su hermano no pelees solo Dios pelea por ti Dios pelea por ti todos los días todos los días no estamos en apuros y dice el apóstol Pablo no estamos desesperados verso 9 dice perseguidos mas no desamparados derribados me interesó esta palabra derribados usted tuvo momentos en su vida que se sintió como derrotado si o no momentos parece que la derrota viene derrota significa entrega significa decir hasta aquí como sigue diciendo derribados pero estamos perfectos siete veces cae justo y las siete veces lo levanta el centro vamos a aplaudar con alegría porque Dios está en control de su vida de su presente de su futuro la palabra fe todo este capítulo está interesante para estudiarlo para leerlo para alimentar nuestra vida nuestro hombre interior así que tómenos estos días de ayuno y estudie esta carta del apóstol Pablo le va a ser mucho bien porque está direccionada la iglesia y la iglesia de los corintios tenía muchos dones pero tenía muchos problemas y mucha carne había también en la vida de muchos hermanos y Dios tenía que orientarlos exhortarlos y cuando usted entiende que el Espíritu Santo le habla usted puede tomar autoridad y puede renunciar me está siguiendo tome en cuenta eso y diga señor realmente hay cosas que no condicen con lo que tu palabra enseña y hay cosas que siento que no están en lo que tú quieres así que toma autoridad ahora quebranto rompo deshago esta situación y declaro que Cristo obra en mi vida amén rompa con esas maldiciones a lo mejor tenga herencia de sus antepasados cosa que algo ha sucedido lo ha marcado tome autoridad por eso cuando soltamos la palabra en fe algo sucede hay muchos significados para la palabra fe pero fe en esencia significa creencia en algo o en alguien hay gente que cree en las personas hay gente que cree en un santo hay gente que cree en sí mismo hay gente que cree en el dinero hay gente que cree en cualquier cosa porque el ser humano fue creado por Dios me puede decir amén y tiene dependencia de un ser superior siempre por lo tanto cuando no tiene el encuentro con la fuente correcta que es Dios y no tiene su vida anclada en la fe en Cristo Jesús va a depositar su fe en cualquier otra cosa por eso la definición de fe es eso es una creencia en algo o en alguien yo otro día viajando vieron si algo tiene Argentina y que Dios intervenga con su mano poderosa para romper y deshacer altares si usted viaja asiduamente por las rutas de nuestra bendita república argentina va a encontrar altares al gauchito gira la difunta correa por todos lados si o no no se agarre con ese altar y con esa banderita roja porque son banderas que van colocando allí familias personas que le hacen promesas y otros se agregan y siguen haciendo lo mismo pero viene un altar una familia completa arrodillada frente al altar haciendo sus sacrificios allí que lindo es rendirnos delante del rey de reyes y señor del señor es un reto para nuestra vida la iglesia debería tener acciones sin vergüenza de hablar de proclamar el nombre de aquel que murió en la cruz no se avergüence de él él no se avergonzó de usted hable de Cristo y dígale sabes que tu esperanza es Dios querés que ore por ti prepárese iglesia porque hay un desafío grande el 23 de diciembre justamente antes de recordar la venida de Cristo naciendo en este mundo a través de una mujer para ser el salvador pero así era a nivel nacional del norte al sur del este y del oeste así era es la alianza cristiana de iglesias evangélicas ha lanzado el plan de mesas de oración en donde ya estamos arriba de doscientas ochocientas treinta mesas ya registradas y falta todavía cada iglesia se está registrando porque va a haber una interconexión a nivel nacional vamos a poder ver lo que está pasando en Jujuy lo que está pasando en Tierra del Fuego lo que está pasando en Paraná lo que está pasando en Entre Ríos y vamos a tener la posibilidad de estar frente a clínicas frente a hospitales frente a supermercados en plazas poniendo mesas de oración en donde usted y yo vamos a hacer herramientas en las manos de Dios abra sus dos manos y diga yo quiero ser herramienta en las manos de Dios meta esto en el ayuno de estos días y diga Señor danos tú la gracia la autoridad porque hay un poder del acuerdo y el poder del acuerdo hace temblar las tinieblas póngase de pie vamos a orar ahora diga Señor nos ponemos de acuerdo vamos levante su mano y diga el 23 de diciembre vamos dígalo dígalo el 23 de diciembre va a ser de las 9 de la mañana a las 13 horas van a ser horas exactas allí vamos a estar la iglesia de pie la iglesia hablando de aquel que nació en navidad aquel que trajo esperanza que trajo paz que vino a romper y deshacer las obras del diablo y vamos a ver con nuestros ojos gente sanando gente restaurando vamos a ver milagros en el nombre poderoso de Jesús vamos levante su voz y diga mi familia está allí voy a orar por mi familia voy a orar por mis vecinos vamos declare 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 diga la fe se activa bendecimos oh Dios este proyecto vamos dígalo bendecimos este proyecto nos ponemos de acuerdo señor y declaramos que los cielos están abiertos y va a escuchar el evangelio un montón un montón de familias en el nombre de Jesús y vamos a poder orar como Cristo lo hacía recorriendo ciudades aldeas y pueblos y la gente se acercaba padre gracias por este proyecto te damos gracias por lo que estás haciendo por lo que vas a hacer y declaramos que va a haber mucho fruto antes que termine este año amén 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 wow vamos a aplaudarle un grito de júbilo al Señor aleluya gloria a Dios dígale a su hermano te vas a notar y vas a estar en las mesas de oración tome su lugar el fundamento de la fe es la verdad la palabra de Dios por eso el apóstol Pablo dice y es importante tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo nos enseña Romanos 10 17 así que la fe la fe viene por el oír y viene por el oír palabra de Dios cuando usted más inquiere palabra de Dios más se potencia la fe en usted porque la palabra es palabra de Dios es Dios que le habla es el Espíritu Santo el que obra y es el que le da a usted y a mí el poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos ahora es importante que el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 13 verso 5 nos hace un llamado de atención en cuanto al nivel de fe en cuanto a la vida de fe en cuanto al espíritu de fe la actitud de fe que tenemos que tener diga conmigo si hay fe tiene que haber obras y Pablo dice verso 5 del capítulo 13 segunda de Corintios examínense para ver examínense para ver si están en la fe pruébense a sí mismos ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba si hay un espíritu de fe en tu interior vas a caminar de gloria en gloria y de poder en poder y vas a poder ser un vencedor frente a cualquier situación eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo por eso en el contexto que leíamos al principio él dice que hay situaciones de tribulación hay momentos bien complejos bien difíciles pero la angustia no tiene parte en mi vida diga conmigo la angustia no tiene parte en mi vida porque estoy anclado en Cristo así que examine su nivel de fe ¿lo va a hacer? en este tiempo que vamos a estar de ayuno de oración llegando al balance de cierre de año examine su fe porque fe no es teoría fe es acción hable con su esposo hable en familia hable con los ancianos con los pastores con los hermanos de la iglesia que le pueden ayudar y hable el tema y dígale Señor la verdad yo tengo una fe en teoría pero hay situaciones que me pueden las pruebas me pueden hay algo en mi interior yo quiero tener la fe que tenían los discípulos la fe que Cristo quiere que yo tenga y yo lo puedo tener levante sus dos manos y diga Señor aumenta mi fe Espíritu Santo vamos a dígalo Espíritu Santo dame discernimiento para ver con mis ojos que cuando suelto una palabra algo sucede en el mundo espiritual y yo veo cadenas que se rompen aleluya yo veo que yugos se pudren yo veo que algo pasa en mi casa Señor yo siento en mi espíritu hay algo hay algo vamos a dígalo hay algo hay algo que mueve mi vida interior el diablo retrocede los demonios retroceden en el nombre poderoso de Jesús yo suelto una palabra en el mundo espiritual y algo sucede en el mundo espiritual tanto en lo financiero en la salud en la familia yo lo declaro lo creo aleluya diga lo creo lo creo en el nombre de Jesús examínese a ver si no tiene mucha teoría en su mente y ve otros que son protagonistas diga no yo quiero ser protagonista quiero vivir una vida de fe sacuda a su hermano dígale despertate que estás dormido quiero que tengas actitud de fe guerrero valiente que se creen los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret en mi casa no tienen nada que hacer en el nombre de Jesús en la ruta los ángeles me asisten Dios abre camino cuando hay situaciones difíciles Dios pelea mi batalla vamos aplauda ese Dios eso es actitud de fe fuerza firmeza creerle a Dios parece que las puertas se abren cuando le creo a Dios porque tengo certeza diga convicción seguridad firmeza todas características de un espíritu de fe ¿sabe qué significa lo que Pablo dice? cuando hay un espíritu de fe se avanza vamos mueva la patita allí diga se avanza se crece se abren puertas se rompen cerrojos pero vamos acciones con sus manos diga se abren puertas se rompen cadenas huyen los demonios retroceden las tinieblas cambia la atmósfera en mi casa hay gozo hay alegría aleluya tengo autoridad y siento me siento un gigante en las manos del Señor usted tiene poder en las palabras que dice así como dice palabras feas tenga cuidado también tienen poder así que arrepiéntase de lo malo y ahora hace lo bueno amén y diga Señor estoy armado con tu fuerza toque ese a ver si está armado de verdad está armado si usted no conoce la Biblia no va a tener fe si usted se queda solamente con el mensaje de un fin de semana o de alguna célula o de algo de un programa extra si se queda solamente con eso usted es raquítico espiritualmente decirle a tu mano eso fue para vos no me hable de fe si usted no es lector de la Biblia si usted no estudia la Biblia si no 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 ingiere esa palabra no ingiere esa palabra divina de Dios porque la fe viene por él usted está siendo empoderado ahora vamos agárrelo hay algo que se está moviendo usted tiene una fuerza tiene ganas de salir corriendo ahora si o no y sale y se enfrenta a un endemoniado en la vereda sale para el otro lado ahí se enfrenta a este ato usted es sujeto en el nombre de Jesús y ya está y después ¿qué hacemos? vení igual te la ayudan o vos Dios te usa a vos y te la levanta su mano y diga Dios me ha capacitado dígalo otra vez Dios me ha capacitado con fuerza espiritual solo tengo solo tengo que descubrirlo así que los que se desafían el apóstol Pablo dice pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito si está escrito yo lo creo y si está escrito yo lo digo eso está diciendo Pablo conforme a lo que está escrito yo creo y en base a eso hablo diga dice la palabra y ahí usted suelta la palabra en el nombre poderoso de Jesús fíjense que Jesús se valió de la palabra y le dijo escrito está al Señor tu Dios servirás o sea una palabra contundente en el mundo espiritual hace retroceder las tinieblas ¿estás creyendo? punto o coma dice el apóstol Pablo nosotros también creemos esto es para este tiempo vamos a diga nosotros también sí pero vamos póngale power vamos nosotros también creemos por lo cual hablamos en el nombre de Jesús levante su mano y diga en el nombre de Jesús diablo inmundo no tenés nada que hacer en mi vida en mi familia retroceden las tinieblas hay poder en Cristo y Cristo es mi salvador Él está conmigo y quién va a estar contra mí si fuiste derrotado dice la Biblia fuiste derrotado por Jesús en la cruz creíste que Cristo estaba muerto pero al tercer día diablo inmundo demonios inmundos Cristo ha resucitado venció la muerte venció los demonios los exhibió públicamente para avergonzarlos en la cruz y venció la muerte te da vida 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 eterna resucitó y vive para siempre vamos aplauda ese Dios ese es el Cristo que usted tiene lo que creemos lo que está escrito eso decimos y Dios te respalda por eso el conocimiento de las promesas el conocimiento de las verdades de Dios hace una iglesia fuerte dije que hace una iglesia fuerte sacuda a su hermano digas somos fuertes en Cristo dígale otra vez somos fuertes poderosos en Cristo ¿qué es lo que no tenemos que creer? hay varias cosas que la vida menciona pero una de las ataduras que el diablo suelta en las personas aún en los ministerios si aún en ministros es tener más confianza en las tradiciones que en el Señor y sabe que tradición significa costumbres que se repiten por repetirse en donde se hacen cosas por inercia no con convicción en el espíritu usted ora cuando se sienta a la mesa usted ora cuando se sienta en derredor de la mesa y ¿qué es lo que dice? Cristo nuestro pan de vida ven bendice esta comida le erré no era así ese es un rezo eso es una costumbre que lo hacía el abuelo la tatarabuela el papá y se trajo esa a la casa se repite lo mismo diga tradición se quebranta ahora y vida en el espíritu viene a veces en la mesa hay una palabra una rema que viene que viene de Dios vamos aplauda con fe se abre a veces un abanico se abre una charla hay una necesidad a veces ahí se puede orar en el nombre de Jesús y nos ponemos de acuerdo gracias por los alimentos que nos das todos los días señor declaro tu verdad nunca va a faltar el pan amén a veces escucho cuando me invitan a veces yo también invito entonces me quede ahí gracias por la comida bendice los que no tienen amén y si está bien si o no ayúdeme diga conmigo fe sin acción es nada bendice a los que tienen y a los que necesitan señor dame una oportunidad gracias por su amén dice Mateo capítulo 7 verso 3 Jesús advierte y dice enseña porque los fariseos y todos los judíos aferrándose ¿qué hacían? aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen etcétera etcétera hay un montón de reglas Marcos capítulo 7 verso 7 fíjense la denuncia de Jesús pues en vano me honran en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? de hombres y esto se hace costumbre y hay iglesia y yo sé de qué le hablo porque venimos de una historia de estas cosas hasta que se te revela Cristo hasta que se revela el poder del Espíritu Santo vamos a hacer la acción ese día hasta que se te revela Cristo pero hágalo con alegría y fe hasta que se te revela Cristo y se te revela el poder del Espíritu Santo y viene revelación de Dios y viene sabiduría de Dios y viene gozo del Señor y viene poder del cielo y viene palabra rema vienen palabras de sabiduría divina y me hace entender por fe y bajo revelación lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida y sabe lo lindo de eso que el diablo no lo sabe wow el diablo no lo sabe porque te lo revela el Señor por eso el diablo trabaja sobre el presente el sabe en la que estás ya se enteró lo sabe Dios y lo sabe el diablo y lo saben los demonios y cuando hay pecados en tu vida cuando hay pecados en tu familia cuando hay pecados en tu casa es una puerta así abierta porque tienes que saber esto Dios no va a transar con situaciones que no le agradan a él pero el que sí va a aprovechar estratégicamente es Satanás y va a dar órdenes a sus demonios usted no se olvide que él está perfectamente organizado y tiene huestes espirituales de maldad en las regiones celestes dispuestas a obedecerle a él para traer a tus oídos a tu mente pensamientos ideas y acciones que van contra la voluntad de Dios levante su mano al cielo y diga en el nombre de Jesús me desato de todo aquello que no agrada al Padre que no agrada al Hijo y no agrada al Espíritu Santo y me declaro libre vamos dígalo me declaro libre de toda acechanza del diablo hay un blindaje de Cristo en mi vida y hoy voy a participar dignamente de la mesa del Señor y el enemigo no tiene lugar no tiene lugar las tinieblas retroceden él va a andar como león rugiente pero no va a encontrar la dirección de tu casa aleluya el Señor lo confunde el Señor lo confunde y te da a ti y me da a mí la victoria por eso dice Pablo esa actitud de fe es porque hemos visto que está en la palabra y porque está en la palabra lo creemos y porque lo creemos soltamos la palabra está en la palabra de Dios eso activa mi fe el espíritu de fe rompe barreras diga rompe barreras te hace entrar en nuevos territorios ¿cuántos decían eso? en esta noche hemos presentado personas aquí que han entrado en nuevo territorio si tienen el espíritu de fe de coraje de valentía van a ser luz y sal en ese nuevo territorio y Dios los va a usar con poder con unción y con revelación también porque en derredor de ellos algo va a ser distinto dije que algo va a ser distinto en donde te mueves ahí está el Señor cuando estás con esa actitud del apóstol Pablo firmes fuertes anclados en la fe de Cristo Jesús por eso hay alguna cosita y quiero ir cerrando ese espíritu de fe que dice el apóstol Pablo nos va a marcar claramente nuestro destino por el cual tenemos que recorrer día a día caminar día a día y hacer que pasen los días pasen las semanas pasen los meses pasen los años porque hay un propósito de Dios para ti y hay un propósito de Dios para mí el espíritu de fe te va a marcar el destino en Dios dejante su mano y diga hay un propósito de Dios hay un destino de Dios y el espíritu de fe que opera en mí me va a dar la capacidad de caminar un día a la vez firme amén esa es la actitud números capítulo 14 verso 24 dice la palabra de Dios que en Caleb y es importante como él hay otros ejemplos más en la Biblia que Caleb que era un hermano en la fe de Josué pero era parte del equipo de los que fueron a ver la tierra que Moisés por pedido del pueblo mandó a investigar y dice la palabra de Dios algo interesante que Caleb tenía una visión distinta tenía un lenguaje distinto tenía una forma de ver de otra manera pero dice la Biblia textualmente pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él qué cosa otro espíritu saben que de los 12 espías solamente Caleb y Josué tuvieron la visión de conquista los otros 10 tuvieron un lenguaje negativo porque tuvieron otro espíritu que los dominó y vieron gigantes vieron situaciones y dice la palabra de Dios que infundieron al pueblo ese mensaje pero se para Caleb y se para Josué y dijeron es verdad que el territorio que fuimos es un territorio de gigantes es un territorio en donde no es fácil pero el que está en nosotros es mayor que todos ellos ese es un espíritu de fe el que está en nosotros guerreros y Dios toma la iniciativa y hace que solamente ellos puedan entrar a la tierra prometida y tomar posesión como dice la palabra del Señor levante su mano y diga Dios guía mis pasos cuando yo le creo a Él el Salmo 16 verso 7 dice yo te bendigo por los consejos que me das tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras yo siempre te tengo presente si tú estás a mi lado nada me hará caer lo decimos juntos diga Señor yo te bendigo por tus consejos que me das por tus enseñanzas que me guían en las noches más oscuras yo siempre te tengo presente si tú estás a mi lado nada 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 me hará caer termino con otra actitud de fe en la vida del creyente de la iglesia que te hace una persona atrevida dígale a su hermano tenés que ser más atrevido pero dígasele allí medio muévalo un poco póngase de pie así lo puedes sacudir mejor y diga tenés que ser atrevido el que tiene espíritu de fe se atreve Caleb fue un atrevido se atrevió a cosas extraordinarias realmente pararse frente al pueblo y decir sí señores pero y dio vuelta la atmósfera y los cielos se abrieron para él ¿cuánto decían eso? dice la Biblia que Elías en un momento vio la corrupción y vio toda la maldad en la tierra en la nación de Dios en el pueblo de Dios y vio y vio como Acap hacía zafarrancho con su gobierno y como el pecado proliferaba y como los dioses tomaban lugar en lugar del Dios vivo y se atreve Elías el profeta de Dios y Dios habla con él y él habla con Dios y suelta una palabra porque el que tiene actitud el que tiene un espíritu de fe como Elías se atreve y dijo voy a soltar una oración y fue y se lo dijo a Acap así te dice el Señor eso es ser atrevido así te dice el Señor vengo de parte de Dios a decirte quiero que lo sepas el pecado le dio asco a Dios esas fueron las palabras que él usaba cuando hablaba con este funcionario y con todos los que estaban en su derredor seguramente y dijo por tres años y seis meses no va a llover y viene caos sobre la tierra eso es ser atrevido ¿cuánto lo creen a Dios? levante su mano al cielo y diga quiero ser atrevido en el nombre de Jesús el atrevido denuncia lo que no está correcto denuncia lo que ofende a Dios y sabe que Dios le va a respaldar una mujer una mujer que doce años estaba recorriendo médicos curanderos por todos lados donde le mandaban acá allá por su enfermedad de flujo de sangre que hacía que una mujer en ese entonces por la cultura no tenga acceso a la sociedad eso la aisló de la familia le trajo frustración doce años perdió todo lo que tenía dice la Biblia que perdió capital que poseía invirtiendo en querer recuperar hasta que oyó que Jesús estaba aquí levanten su mano y digan Jesús está aquí cuando oyó que Jesús estaba allí se atrevió diga la fe es atrevida vamos a dígalo la fe es atrevida culturalmente estaba prohibido que una mujer se acerque más a Jesús sobre todo a Jesús los discípulos hacían de custodia la multitud estaba toda en derrota pero esta mujer esta mujer movida en su espíritu movida en su fe dice la Biblia que se atrevió y dijo si yo tan solamente tan solamente tocar el borde del manto de Jesús yo seré sana hoy va a pasar eso aleluya aplauda a Dios si tan solamente yo tocar el manto de Cristo me voy a atrever hoy es mi milagro hoy es mi día y los discípulos dijeron no Jesús porque Jesús para por ti y para por mí alguien te habrá tocado y Jesús dijo no hay alguien que se atrevió hay alguien que se atrevió y dijo yo voy a atrapar mi milagro cierre sus ojos hoy usted va a atrapar su milagro yo no sé cuál es su situación pero hay algo en la atmósfera en esta noche hay algo que el Espíritu Santo está haciendo para traerte libertad hoy vas a ser libre de ataduras si quieres hay espíritus inmundos que están operando en tu casa hoy se tienen que ir hoy señores hoy se tienen que ir hoy hoy se rompen cadenas de maldición yo no sé que maldición te viene persiguiendo que te metió en la miseria y no puedes salir de ese territorio dice el Señor hoy es tu día hoy es tu día hoy es tu día está dando vueltas con tu carácter no tienes dominio sobre tu carácter hoy le entregas al Señor esa carga y Cristo te va a dar libertad hoy Cristo te va a dar libertad hay alguien hay alguien aquí que no conoce a Jesús que quiere recibir a Cristo en su corazón quiere entregar su vida a él y decirle Señor aquí estoy pelé muchos años solo provee cosas por acá provee cosas por allá nada me ayudó y estoy en una situación en donde no tengo esperanza del mañana Jesús está aquí Él te ama de una manera muy especial y Él quiere que en esta noche le abras tu corazón mientras está orando en la iglesia si hay alguien aquí que necesita tener un encuentro con Jesús hágalo ahora yo quiero ayudarle con una oración corta en fe diga conmigo querido Dios escuché tu palabra y en esta hora yo te abro mi corazón te pido perdón por todos mis pecados renuncio a ellos y te recibo como mi salvador gracias Jesús amén ¿cuánto hicieron esta oración? levanten su mano Dios te bendiga Dios te bendiga ¿quién más? bien arriba su mano Dios te bendiga bien arriba dejes su mano levantada un ratito alguien se va a acercar rápidamente por favor los servidores Dios te bendiga Dios te bendiga bien arriba su mano si usted tiene que reconciliarse con Dios hágalo hoy y llegue a este fin de año con su vida arreglada con Él es lo más hermoso que le puede pasar alguien se acerca allí le va a tomar su nombre queremos orar Señor bendice estas manos bendice estas vidas bendice el presente el futuro y declaramos que se activa fe en ellos en el nombre de Jesús si hay alguien que nos está siguiendo en las redes en la radio y tomó esta decisión es lo mejor que pudo hacer recibir a Cristo asisto a una iglesia donde se habla de Jesús o visítenos en alguna de nuestras filiales síganos en la red o aquí en la casa central de Cura Alvarez 628 que Dios le bendiga que tenga una hermosa y bendecida semana la abuelta y bendecida a todos a todos a todos a todos a todos a todos Señor